Sigue haciendo Claudio X. González. ¿Cuántos millones se habrán gastado ya? Y mira dónde están, Paco. No levanta la candidatura de Xochitl Galvez, a menos que tú me digas otra cosa. Mira, Vicente, se ha gastado 23 millones de pesos. 23 millones 215 mil pesos en su campaña. Eso es 10 millones de pesos más de lo que han gastado a Claudia Sheinbaum. Son 23 millones de pesos tirados a la basura. Tirados a la basura, ¿por qué? Porque es una mujer, Xochitl Galvez, que no entiende nada, no entiende la política, que ya sus operadores no entienden que ya se acabó aquella época de la botarga, del chistecito, chistorete. Ya se acabó. Es una mujer que no tiene carisma. Es una mujer que no tiene propuesta. Es una mujer que no tiene nada. Es una mujer que, en cuanto el presidente de la República la dejó de lado, perdió todo, perdió todo. Y va a perder todo prácticamente. Entonces ha gastado 23 millones de pesos a través de sus tres partidos. O sea, a través del PAN, a través del PRI, a través del PRD, que ha gastado también dinero en ella. Y lo vemos en las encuestas. Entre 20 y 30 puntos porcentuales se va a reponer. Mira, yo digo que no, pero eso no quiere decir lo que te decía hace unos momentos. Eso no quiere decir que el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo se tenga que conformar o decir, ese sería lo peor, ¿eh? Pues ya ganamos. ¿A qué vamos? Así pasaba antes. Pues van a perder. ¿Para qué vamos a las urnas? Yo creo que Claudia Sheinbaum Pardo tiene la oportunidad histórica, verdaderamente, de asestar un golpe sólido a la oposición, que tiene una candidata que nunca debió haber sido candidata. Una candidata que a mí me recuerda lo peor de Peña. Y mira que es mucho decir lo peor de Vicente Fox, que también es mucho decir que no puede. Y me recuerda mucho a Margarita Zavala en algunas épocas que no puede hilar una idea. He visto algunas entrevistas de ella. Este es lo mismo. Es como un periquito, como si le pusieran, diríamos en mis tiempos, un cassette por la espalda y ese cassette se va repitiendo en cada entrevista. Así que, este, mira, yo digo, no hay rival, pero las elecciones no se ganan hasta el día de las elecciones. Así que yo digo, mira, han gastado 23 millones de pesos en balde, han gastado 23 millones de pesos tirados a la basura, pero, bueno, pues, para eso son las precampañas, para medir, para ver qué están haciendo. Y, pues, tienen una candidata, mira, no tiene carisma, va, por más que lo intenten pintar. Y, este, y van a seguir así, pero yo te decía, vamos a esperar el 18 de enero. Cuando terminen las precampañas, esto se va a prolongar hasta el 18 de enero, 18-20, y luego tienen un mes para ajustar todo. Y, a partir de ahí, verdaderamente, vamos a ver lo que es una campaña presidencial, digamos, en términos futbolísticos. Esto sería nada más un partido de preparación, o en términos de boxísticos. Pues, estos son rounds de calentamientos. Los empresarios, yo no digo Xochitl, no digo Claudio X. González, los empresarios, verdaderamente. Los magnates, los que tienen por miles de millones de dólares, van a ver cómo le apuestan a su candidata, van a ver, ninguno de ellos va a apostarla por Claudio Sheinbaum Pardo, por debajo de la mesa van a meter mucho dinero. Vamos a ver, vamos a ver qué van a hacer, pero, por lo menos hasta ahora, a partir del 20 de noviembre, que empezaron las precampañas presidenciales, Vicente, pues tenemos dinero tirado a la basura. De una mujer que empezó supuestamente fuerte, a una mujer que termina prácticamente como aguadora. tan tirado a la basura que escuchen nada más lo que dice.